¡Hola! ¡Ande, ande, ande, la maris morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande, la maris morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡En el portal de Belén hacen un rielo, pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores! ¡Ande, ande, ande, la maris morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande, la maris morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece En el portal se ha metido Y en tu rostro resplandece Ande, 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 la maris morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la maris morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén Hay un hombre haciendo gachar Con la cuchara en la mano Repartiendo a la muchacha Ande, 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 la maris morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la maris morena Ande, 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 que es la noche buena